Y el aire se me va Si tú no estás Que tus cabellos pueden ser De mil colores a la vez Y no sé por qué Tú te vas, yo aquí quedé Desata la cadena, camarra tus pies Y vuela, vuela Y aquella mujer que no quiso saber Que no supo entender Pero supo querer de ver Y a su manera Linda mujer de la cabeza a los pies Que se quiso embarcar en un barco sin red ni vela Le voy a decir Tan solo mírame tú Mírame, mírame Si tú te vienes tú conmigo mujer Yo te lo aseguro Te voy a querer Tú mírame, mírame Si tú te vienes conmigo mujer Yo te lo aseguro Y a ti te voy a querer Hey, te lo aseguro Tú mírame Prefiero caminar Sin olvidar que fui preso de tu querer Siguiendo nada más que las huellas de tu piel Ya no sé si alguna vez tu ropita moja se volverá a secarte en día Junto a la mía Y aquella mujer que no quiso temer y a querer sin poder Ni a pagarse por ser la pena la que la lleva Linda mujer que se aparece si ve por la acera pasar Un cachito de luna llena le voy a decir Tan solo mírame tú Mírame, mírame Si tú te vienes tú conmigo mujer Yo te lo aseguro te voy a querer Tú mírame, mírame Si tú te vienes conmigo mujer Yo te lo aseguro y a ti te voy a querer Siéntete como el aire Carremolina el bandolero Que vive dentro de tu carne Le dense manchita la tarde Yo tengo tanto en el tintero Que se derrama por el suelo Y si me quedo en una esquina ya a mí me da por mirarte Mírame, mírame Si tú te vienes tú conmigo mujer Yo te lo aseguro te voy a querer Tú mírame, mírame Si tú te vienes conmigo mujer Yo a ti te lo aseguro Subtitulado por Jnkoil Gracias.